Santa María del Rosario, ese tesoro estaba maldito que tenía que entrar a ese túnel por esa riqueza, uno se iba a quedar como ofrenda en ese lugar, lógico que nadie quiso y pues nadie ha querido hasta la fecha, pero ha habido ciertos detalles a través de la historia, como es una comunidad muy pequeña, si hay una fiesta, un 15 años, una boda, todos están invitados, hubo una posada,